Ya llegó la Navidad, vengan todos a cantar, celebramos una alegría bacán Y nos vemos en el próximo día, que nos vemos en el próximo día, que nos vemos en el próximo día, que nos vemos en el próximo día Como es tradición, cantaré diciembre, esto es un sentir que se lleva siempre Así yo recuerdo las cosas bonitas, y de mi vida, y son infinitas No, me las he visto en el próximo día, que nos vemos en el próximo día